bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de mi mundo de color tal como les prometí para el vídeo de hoy yo les iba a enseñar el cambio de aspecto que le he hecho a una trona que heredé de una amiga que es amiga a su vez también heredó la trona así que se le ha dado muchísimo uso es una madera muy buena es de una muy buena casa de artículos para bebés que es de la marca creo que es baby dan y bueno la verdad es que merecía la pena muchísimo hacer el cambio de color y poder dar uso porque la verdad es que el color estaba bastante maltratado tenía mucho uso para poner los pies estaba pelado estaba sucia y bueno que tampoco iba un poco con la decoración de la casa ni con los muebles de él y pensé que lo mejor era cambiarle de color y sin más opté por hacer pues pintar con un tipo de pintura muy conocida que ahora está llevo unos cuantos años muy de moda pero en realidad es muy usada en eeuu desde hace más de 20 o 25 años les hablo de la pintura chal y bueno es un tipo de pintura perfecta por el tipo de adhesión que tiene para ser usado en muebles inclusive en pared en suelo para uso de interior y en exterior y bueno no requiere ni ni lijado ni algún tipo de imprimación salvo porque quieras algún tipo de efecto especial el capilado con polvo de ángel chavichí bueno ya eso es dependiendo de el tipo de resultado que quieres yo lo he querido mate y no he necesitado mayor cosa para hacer el cambio más que el mueble la pintura yo he usado este que os había enseñado un poco en el vídeo anterior todavía me quedo un poco la verdad es que me ha rendido muchísimo la puedo utilizar tanto en la trona como en unas baldas que he pintado y todavía tengo un poco más y bueno además de la pintura fueron muebles que vas si es un mueble que vas a pintar pero que no necesita mayor cosa como por ejemplo esta trona como para aplicarle algún otro producto con sólo pintar es más que suficiente sin embargo como es una trona que la va a usar la bebé para comer para beber para pintar para en fin que va a estar en contacto con mucho que va a estar en contacto con humedad con grasa con comida con colores pues sí que se puede maltratar un poco con lo cual sí que se recomienda utilizar un segundo producto que es esta cera para pintura chal yo he utilizado una de transparente y además de ello pues una brocha con un rodillo perdón porque me encanta pintar la pintura chal más que con brocha con rodillo una cubeta y una brocha pues más pequeña es justamente para pues para todos estos sitios de los tornillos a medir como es evolutiva a medida que vaya ella creciendo pues se irá adecuando la trona a su a su tamaño entonces para que no queden los digamos que el color anterior pues sí que es mejor un pincel o una brocha pequeña para poder llegar a esos sitios donde el rodillo no va a llegar y poco más el primer paso que que os recomiendo o que se recomienda que se haga es limpiarla limpiarla muy bien para retirar los excesos de polvo de grasa en fin que pueda tener el mueble si no te da mucha pereza casi que sí que te recomiendo para un acabado profesional es desarmarla como hemos hecho nosotros desarmar todas y cada una de las piezas desarmar la trona por completo y poder pintarla poder limpiarla y poder pintarla mejor y bueno este es el resultado no me pueden quedar más contentos me faltan algunos detalles como mandar a hacer de nuevo el cuero que va aquí y bueno un almohadón que ya tengo los materiales una tela preciosísima para pues para que esté más cómoda para que no le detalle un poco la madera y y vamos tan estupenda un poco la madera 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 y vamos tan estupenda y vamos tan estupenda un poco la madera y vamos tan estupenda y vamos tan estupenda y vamos tan estupenda y vamos tan estupenda el resultado y bueno, animaros, animaros porque yo me demoré realmente un día en hacerlo, en la mañana pinté, a mediodía almorzamos, mientras que se secaba pues almorzamos, he ido a pasear con la bebé, en la tarde apliqué la cera, la dejé secar y con un trapo seco retiré el exceso de la cera, al otro día temprano la armamos y listo, la verdad es más ponerse en ello que cualquier otra cosa, una segunda oportunidad para un mueble que realmente vale muchísimo la pena porque la madera está ideal y nada, pues muchas gracias por venir a saludarme, por verme y no olviden suscribirse al canal, chao.